Estás buscando un cambio de vida, quizás mudarte a otras ciudades como ciudades del norte, Nueva York, Chicago, donde el invierno es bastante fuerte y has pensado mudarte a Ocala, Florida o quizás a alguna ciudad aquí de la Florida. En este video te voy a hablar de las ventajas y desventajas por las cuales deberías mudarte a Ocala, Florida. Quiero hablarte de la ubicación en la que estamos. Ocala está en todo el centro de la Florida, a una hora y treinta de Orlando y a una hora y treinta de Tampa, así como también estamos a una hora y treinta aproximadamente de Jacksonville. Es decir, tú tienes aquí tres ciudades principales. Antes de irnos directo a las ventajas y desventajas, quiero contarte por qué es conocida Ocala, Florida, cuáles son las principales características de esta área. Ocala se le conoce como la ciudad de los caballos. Debido a su rica tradición y herencia en la industria equina, hay varias razones por las cuales Ocala ha obtenido este apodo. Primero, centro equino. Ocala es conocida por ser un importante centro equino en Estados Unidos. La región cuenta con numerosas granjas de cría, entrenamiento y competición de caballos, así como instalaciones de reproducción y servicios relacionados con la industria equina. Segundo, cría de caballos de carreras. Ocala tiene una larga historia en la cría de caballos de carreras y la ciudad alberga grandes granjas de cría de renombre y ha sido el lugar de origen de muchos caballos de carreras exitosos a nivel nacional e internacional. Tercero, exposiciones y eventos secuestres. Ocala acoge una variedad de exposiciones, competencias y eventos secuestres a lo largo del año. Estos eventos atraen a jinetes, entrenadores y amantes de los caballos de todo el país, consolidando aún más la reputación de Ocala como un importante destino equino. Cuarto, belleza natural y entorno adecuado. La región de Ocala ofrece una combinación ideal de paisajes, bosques y tierras aptas para la cría de caballos. El suelo fértil y el clima subtropical crean un ambiente propicio para el cuidado y entrenamiento de los caballos. Todos estos factores que te mencioné han desarrollado a Ocala como una ciudad que gira en torno al centro ecuestre y a toda esa importante industria que se ha desarrollado en esta ciudad. Y es por eso que a Ocala se le llama la ciudad de los caballos. Ahora comencemos con la primera ventaja que tiene venirse a mudarse a esta ciudad y es que tiene un clima subtropical bastante agradable. Aquí el invierno casi no se siente y la gran parte del año aquí gozamos de un clima soleado. Un 80% del año hace sol en esta área. Ahora con toda ventaja tiene su desventaja. La primera desventaja que tenemos aquí es que las playas no nos quedan cerca. Si tú estás pensando que venirse a mudarse aquí a Ocala, Florida, vas a amanecer y vas a ver el mar en el frente, no va a ser así. Vas a tener que ir a aproximadamente una hora y media, dos horas a Daytona Beach o una hora y treinta o dos horas a las playas de Tampa en donde tenemos las playas del Golfo de México. Pero ¿qué positivo tiene esto? Tienes muchas opciones, tanto la costa oeste como la costa este. La segunda ventaja por la cual yo me mudaría a esta ciudad y es el costo de vida. Aquí la mayoría de las viviendas son bastante económicas. Tú puedes encontrar casas nuevas desde los 250 mil dólares en adelante. Si estamos hablando de una casa de 1.300, 1.500 pies cuadrados, está en ese rango. Si es una casa un poquito más grande, de tres habitaciones, dos baños, de 1.700, 1.800 pies cuadrados, estamos hablando de alrededor de los 300 mil dólares. Algo también muy positivo del costo de vida de acá es que la alimentación es mucho más económica que en otras ciudades de la Florida, así como también los servicios públicos. Estábamos investigando y una familia promedio de aproximadamente cuatro personas en servicios públicos se gasta entre 150 dólares a 300 dólares al mes. La segunda desventaja que te quiero comentar si te mudas a esta ciudad es las oportunidades laborales limitadas. Sí, te puedo decir que en algunos sectores como el sector ecuestre o en algunos sectores como el turismo o de hospitalidad tú vas a encontrar algunas oportunidades laborales. Pero si tú eres una persona que en realidad busca una industria como finanzas, como automotriz, te convendría más irte a una ciudad grande como Orlando o como Tampa. En esta ciudad es un poco más limitada las oportunidades laborales, pero las personas que se están mudando acá son personas que pueden trabajar desde la casa o son personas que en su mayoría son retirados, que no necesitan una ciudad grande para vivir, sino que lo que están buscando es un poco más de tranquilidad. La tercera ventaja que te quiero comentar si te vas a mudar a esta ciudad son la naturaleza que la rodea y la cantidad de actividades al aire libre que tú puedes realizar. Aquí tenemos senderismo, tenemos ciclismo, tenemos kayak, tenemos muchos parques naturales alrededor. Si quieres también montar a caballo, aquí tenemos el Centro Mundial Ecuestre, tienen muchas actividades naturales. En realidad muchas personas que se han mudado a esta área les encanta por la naturaleza, lo verde que es. Algunos clientes que yo he tenido personales desde el ámbito de Real Estate me dicen, Jorge, me gusta mudarme a esa área porque me recuerda a ciertas zonas en Latinoamérica donde voy a encontrar mucho verde, mucha naturaleza. Esas son las características que vas a encontrar en esta área. La tercera desventaja que tiene mudarse a esta ciudad es que para nadie es un secreto que el transporte público aquí es bastante limitado. Por lo general en toda la Florida tú vas a tener que tener tu propio transporte. No vas a encontrar aquí buses todo el tiempo que te puedan llevar de un lado al otro o quizás algunos trenes que te pueden comunicar entre ciudades, pero en general tú tienes que tener tu propio auto para movilizarse y cada uno de los miembros de tu familia, si son mayores de edad, también tiene que tener su propio auto. Porque imagínate, tú tienes que ir a trabajar o desplazarte a algún lado y tu hijo tiene que ir a la escuela o a la universidad. A veces es un poco complicado cuadrar los tiempos, entonces es muy necesario que cada uno de los miembros de la familia mayores de edad tenga su propio auto. La cuarta ventaja que te quiero contar es que Ocala cuenta con una comunidad bastante amigable. En general la mayoría de personas que tú te puedes encontrar aquí en el área, tú las puedes saludar sin ningún problema, puedes entablar muy fácilmente una comunicación. No es como en alguna ciudad, digamos Nueva York, que todo el mundo está agitado, está corriendo todo el tiempo. Aquí es totalmente diferente. Tú vienes, te relajas, vienes al parque, puedes conocer amigos, puedes entablar una conversación bastante fácil. Eso hace que Ocala sea una comunidad amigable y que le encante disfrutar de la vida. La quinta ventaja por la cual tú deberías mudarte a esta ciudad es la baja tasa de criminalidad. Por lo general, acá en Ocala, Florida, la tasa de criminalidad es mucho más baja que en otras ciudades aquí en toda la Florida. Y esto hace muy atractivo para aquellas familias que se quieran mudar con sus hijos, porque no van a tener ningún problema de seguridad y vas a gozar de una tranquilidad todo el tiempo, desde que sales de tu casa hasta que vuelves de nuevo a tu dulce hogar en Ocala, Florida. Antes de finalizar este video, no olvides compartirlo con aquellas personas que se quieren mudar a la Florida. No olvides suscribirte a mi canal y darle like para que podamos crecer esta comunidad y que todas las personas que quieran vivir aquí en el paraíso, en el estado del sol, se lleven toda la información importante para tomar una decisión adecuada. Para finalizar, les quiero dar unos datos importantes que muchas personas antes de mudarse quieren tener en cuenta. Ya les hablé un poco de la vivienda, cuánto puede costar una vivienda promedio aquí en el área de Ocala, pero hablemos un poco más en detalle de cuántos son los costos de una familia promedio que se viene a vivir aquí en Ocala. Si tú quieres alquilar un apartamento pequeño o una casa pequeña, el costo de renta promedio puede oscilar entre los 800 a 1.200 dólares. Si ya es una casa más grande, puede oscilar entre los 1.800 a 2.000 dólares mensuales la renta. Ahora hablemos de la alimentación. Los gastos pueden variar según el estilo de vida y los hábitos de compra. Sin embargo, una familia promedio puede gastar alrededor entre 200 a 400 dólares en comestibles si cocina en su propia casa. Si ya vas a salir a restaurantes, obviamente este dato te va a incrementar. Y por cierto, hablando de restaurantes, aquí tenemos uno de mis restaurantes favoritos mexicanos llamado Cantina. Y también tenemos muchos restaurantes como de steak o comida americana. Ahora hablemos de transporte. ¿Cuánto me gasto yo en gasolina aquí usualmente en Ocala? Hoy estábamos incluso tanqueando nuestro auto y el valor del galón estaba en 3.18. Si ustedes están en otros estados van a decir es bastante económico. Usualmente la persona aquí promedio se gasta entre unos 100 a 200 dólares en este tipo de combustible para poder transportarte mes a mes. Ya hablamos un poquito de los servicios públicos, pero usualmente una familia de cuatro puede gastarse entre unos 150 a 300 dólares mensuales en todo lo que es agua, luz y gas. Recuerden que en algunas comunidades no contamos con el servicio de gas, por lo tanto tenemos estufas eléctricas. Ahora hablemos del entretenimiento y ocio. Por lo general es mucho más económico hacer algún tipo de entretenimiento aquí en la ciudad de Ocala. Tú puedes gastarte en una cena o en un almuerzo en un restaurante entre unos 50 a 70 dólares. Si estás con una pareja, si son más personas, pues es mucho más. Esta misma cena que te puedes tomar aquí en un restaurante mexicano puede ser el que les nombré hace un poco. Si tú vas y lo gastas en Orlando o en Tapa, estamos hablando de un promedio de 100, 120 dólares. Una muy buena cena en un muy buen restaurante. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que toda esta información haya sido de suma importancia y les haya generado valor en esa búsqueda importante de relocalizarse de otro estado o de otro país queriendo invertir aquí en la ciudad de Ocala, Florida. Les voy a dar un poco de mi percepción personal de esta área. Esta área es más popular para aquellas personas que son retiradas o que tal vez trabajan desde la casa o que tal vez tienen hijos pequeños que están buscando un área demasiado tranquila. Aquí no es como una ciudad grande como Orlando o Tapa, donde tú vas a encontrar mucha acción, mucho entretenimiento, que tú puedes ir a bares por las noches. Aquí usualmente los centros comerciales, las tiendas, restaurantes, los cierran a las 9, 10 de la noche. Entonces es un ambiente muy diferente de lo que tú estás acostumbrado en una ciudad grande como Nueva York, Miami. Si tú eres una persona muy joven que tal vez estás buscando esa misma acción, yo te recomendaría otras áreas como el área de Tampa, que es mi favorita, como el área de Orlando, que es mi segunda favorita también, para que tú puedas encontrar todo este tipo de entretenimiento, de actividad, de deporte. Toda esta actividad que usualmente lo hacen las personas jóvenes, lo vas a encontrar en ciudades un poco más metropolitanas. Aquí es un ambiente un poco más suburbano que está en desarrollo y va a estar, yo creería que en unos años, 5 o 10 años, Ocala puede llegar a convertirse en un Orlando, Florida, por la cantidad de terreno que tiene alrededor, por la cantidad de desarrollo que está teniendo. Aquí hay mucha construcción nueva de constructoras independientes, en donde tú puedes encontrar muy buenos precios ahora y la valorización la vas a encontrar al pasar los años. En conclusión, si me preguntan a mí, tú te mudarías a Ocala, Florida, para la etapa en la que estoy en mi vida, a mí me gusta un poco más la acción, la diversión, quizás salir en la noche a comer, quizás salir a trotar por las mañanas, yo preferiría un área como Orlando o Tampa, pero si la etapa de tu vida en la que estás es un poco diferente y quieres cambiar ese trajín, quieres cambiar como todo ese corre-corre que puedes vivir en una ciudad grande, esta puede ser tu oportunidad. Y antes de irme, quiero comentarles que nosotros tenemos nuestra empresa de real estate llamado Jepi Legacy Team dentro del broker EXP Realty y si ustedes están buscando relocalizarse aquí a Central Florida, nosotros manejamos muchas áreas como Ocala, como Tampa, como Orlando, todas estas áreas metropolitanas y me gustaría con mi equipo ayudarles en todo ese proceso de relocalización, vamos a darle las cosas de frente, vamos a ser lo más sincero posible para que ustedes puedan tomar la decisión informal, y puedan encontrar ese lugar que están buscando aquí en el paraíso, la Florida. Y no siendo amadas amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video, como siempre nos vemos en un próximo video. See you later, AliCare.